Hola paña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Plantas contra Zombies ¿Hoy tenéis problemas? Pues la verdad es que sí, estos enemigos van a tener más de un problema ¿El por qué? Cuando tocan enemigos que están muy ajustadillos, que saben jugar muy poco o son sus primeros niveles Compañeros que más o menos sepan defender y jugar y se junten un pro bueno y tengamos una buena tarde Pues nada, es lo que suele pasar, suele pasar, pues suele pasar estas cosas Me van a ver una partida francamente buenísima, con una buena cantidad de bajas por muertes Y vamos a defender aquí, pero de una manera increíble, por lo pronto me ven jugando con el lanzaguisante tóxico Y voy a dar la vara a más de un enemigo, vaya, creía que iba a cazar a este, pero me lo han quitado prácticamente de delante Los compañeros están ahí también metiéndoles caña a los enemigos Hablando de caña, ahí tenéis frijol explosivo que no le da a nadie porque estaba muerto antes de que le llegase ¡Bum! Crítico a este enemigo, enemigo que al final acaba muriendo, me acaba colando la bomba esa Vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien La verdad es que sí, muy bien, muy bien, parece que están atacando por aquí Eso no me gusta nada desde el otro flanco, recuerden que después de unas pocas actualizaciones Parte de los mapas han sido retocados para que sean mucho más justos, sobre todo para lo que es el bando zombie Cuidado, este que se ha saltado ya ahí adentro, no me gusta nada Compañeros, 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 a ver si tenemos ojos en la cara Racha de E3 Y por ahora seguimos de maravilla ¡Bum! La verdad es que los zombies, los angelitos, estaban teniendo problemas, pero de todos los problemas ¿Vale? De todos los problemas, ahí está el francotirador de las sardinas Me están disparando sardinas desde muy lejos Y aquí tenemos ya al biólogo marino en cuestión El cual, miren, ha cogido, ha saltado de un lado Ahora va a atacar a mi compañero este Y ¡Bum! Lo acabo salvando Gracias, eh Gracias, gracias, sí, sí, gracias, gracias No hace falta, no hay de qué, no hay de qué Aquel que está disparando, disparaño, no Disparando allí de fondo Que no se le ve, eh Se cree que no se le ve Ahí, que estoy intoxicando a gente La verdad es que sí Este tío es el rey de las asistencias ¡Bum! Ahí tenemos guisantazo directo Que se lleva a mi quinto enemigo por delante Estupendo, nada Que siga así las rachas Y que haiga muchas, muchas, muchas más Los compañeros lo están haciendo francamente de maravilla Y los enemigos muy mal Ya que no van a construir el teletransportador Ni se molestan casi en atacar No sé en qué van Hablando, uh, han atacado ahora otro poquillo Ahí tenéis Frijol para todos Cuidado que no sea tragante Y nada, el frijol no acaba matando a nadie No sé qué está pasando en esta partida Que no mata a nadie con los frijoles Atención ahora, ¿vale? No sé en lo que estaba pensando ese Pero vamos Entre lo rematado que ya estaba La pesca mía Y que el tío se habrá quedado ahí En plan bloqueado En plan lo atropello No lo atropello Le disparo No le disparo No pasa nada Ya te matamos Y te quitamos del sufrir Y de las responsabilidades Uh, aquí mato a uno Pero vamos Racha D7 A ese lo he matado Pero vamos Con lo último de vida Con lo último suyo de vida Le habrá dado seguramente La toxicidad del guisante Y se lo habrá cargado Aquí tenemos a otro Que tal baila Como el anterior ¿Vale? Pero esta vez ha sido asistencia Lo suyo hubiera sido Pescado Pero acabarlo pescando Pescado 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 ¿Vale? Pues nada A seguir en adelante Mmm Y los zombies se están conquistando Eso no me gusta nada Ahí viene el ingeniero del equipo Le pongo ahí Frijol que no da En ningún lado Vaya, vaya Que mala suerte Estamos teniendo hoy Con los frijoles Otra vez Racha D8 Y sigo salvando aliados No sé Cada vez que mato a un enemigo Parece que Por obligación Estoy salvando un aliado No sé si los compañeros Se ponen a posta ahí Para que yo gane 50 moneditas más Pero la verdad Se agradece ¿No? Por mi parte Se agradece Zombie Alistar Que está corriendo Ahí está Jugador de rugby Que le han echado Que está quieto Me parece que le han echado Un escupitajo Pero bueno Nada Al final Ahí lo tenemos Monus de defensa Racha D9 Y un compañero salvado Ese estaba ahí Un poquillo más espabilado Que todos los demás Así que nada Me pongo a dispararles Que le estoy dando Si aparece la señal En verde Por lo menos Eso significa que Intoxicado está Y eso me gusta a mí Verlo Atención 10 Racha D10 Vale Sigue la racha Y sigue Y esto es Racha D10 Atención a este Muy bien El científico este Oiga Ha usado la habilidad Justito a tiempo Pero vamos Justito Justito a tiempo Vienen más enemigos Tiro yo Ahí Ahora sí El frijol explosivo A ver si mata a alguien Porque esto es un cachondeo Y nada El frijol explosivo Que no mata a nadie Es que no mata a nadie El frijol explosivo Y los enemigos Siguen teniendo problemas Se va acabando el tiempo Y esto Va de ir a conquistar El siguiente punto No sé Ellos Que estarán planteándose Pero esto va así De aquella manera La verdad es que En este juego Sí Tus compañeros Y tú Capturáis muy rápido La base La primera base Más o menos Te vas haciendo A la idea De cómo son tus compañeros Si capturáis La base Pero muy tarde Bueno Más o menos Te vas haciendo También idea Pero si tenéis Muchos problemas Y es desde el principio Buf Casi que mejor Lo dejes Racha D11 Este lo va a dejar Miren aquí los ingenieros Que es que ya estarán Super fritos Aquí estará resucitando El compañero No, 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 no Bien Me lo he cargado Antes de que se lo cargara El frijol También asistencia Por el frijol de antes Aquel que no corre tanto ya Eh, aquel que ya no corres tanto Unas pocas más De intoxicaciones Por ahí A todo el mundo Intoxicaciones De power Tú de power O como ustedes quieran decirle Digo tú Estás de quieto Gracioso No me vayas a interrumpir La racha Me quito de en medio Otra vez Frijol explosivo Que no explota Y no mata a nadie Digo explota Explotar Perdona Explotar Explotar Explota Pero que no mata a nadie Qué coraje Ahí un ingeniero Que se ha caído Pero prácticamente Para abajo Hombre, no se va a caer Para arriba, ¿no? Pero lo dicho Ingeniero que ha caído Pero de qué manera Destruye un escudo Aquí viene un enemigo Nadie se cosca Nadie se cosca Compañeros Coscaros Que es por vuestra seguridad Que por la mía Yo estoy detrás de ustedes Asistencia al final Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo creía que era siendo mío Un ingeniero Que está ahí bombardeando La posición Hasta ahí Bien, 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 bien Bombardeada Bien bombardeada Ey Ey, ey ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Qué pasa ahí arriba? Otro que se ha subido ahí arriba Que os gusta subiros ahí arriba, eh Que os gusta subiros ahí arriba Pero en verdad Es el mejor sitio O de los mejores sitios Atención a este ingeniero O digo a este ingeniero A este médico Que, 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 que Vaya No me lo ha podido cargar Por muy, muy pocos segundos Pero lo dicho Así, si jugamos de esta manera Vamos a tener problemas ¿Cómo había acabado el asunto? ¿Cuántas veces me han matado? ¿Lo han contado? No, creo que lo hayan contado, ¿no? Al final Trece enemigos muertos Más dinero que nadie Más muertos que nadie También más alardes que nadie ¿Y cuántas veces he muerto? ¿Mm? Si han quedado con el tema Pues ahí lo tienen He muerto cero veces Tasa derrotados por KO Nada Jugadores derrotados Trece Beses KO Cero Racha más alta Trece Y asistencias a derrota Diez Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta, suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias